A todos nos encantan las crayolas, pero a veces nos aburrimos de lo monótono de un solo color. Con estas puedes pintar divertidos dibujos con muchos colores. Los materiales que necesitas son un molde para pasteles, crayolas sin el empaque y las envolturas de los cupcakes. Vamos a poner los papeles de los cupcakes en nuestro molde de pastelitos. Aquí van a ir las crayolas. Luego vamos a poner las crayolas sin envoltura en los pequeños recipientes. Y a mí me encanta este proyecto, yo lo hago con mis hijos, porque ellos acaban con las crayolas y te quedan unos pequeñitos que no sabes qué hacer con ellas. Así que es perfecto para reciclar. El primer paso es poner a calentar el horno a 275 grados. Déjalas por 10 minutos o al menos hasta que se derritan en el horno. Déjalas por 10 minutos en el horno o espera hasta que se derritan. Luego sácalas y ponlas en el congelador y espera hasta que queden totalmente sólidas. Y quedan súper divertidas, miren estos colores. Ahora puedes pintar. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa, porque las familias latinas te lo merecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!